Desde el martes en realidad que fue a trabajar y después de eso no viene. ¿Y se sabe a dónde fue? Nada. Lo único que tenemos fue una noticia de que retiró 300.000 de su sueldo y cargó nafta en una Shell y después de ahí nada más. ¿Pero se fue en su vehículo? ¿Se fue en su vehículo? Diana, ¿tiene amigos, familiares, parejas en alguna otra localidad? No, él tiene una chica con la que sale. Por lo general no quiere comprometerse mucho, digamos. Es muy solitario. ¿Pero es de aquí de Resistencia? Es de aquí de Resistencia, sí, sí, sí. ¿Y con ella hablaron? Hablamos con ella y ella el sábado tendría que haber salido con él porque tenían una cita como para cenar y él le dijo que no iba a ir porque le dolía la cabeza. ¿Y qué pasa con el celular de él? Llamamos y no responde. Todo el mundo lo está llamando. O sea, desde mis hermanos que viven acá, yo, los amigos del banco, las amigas, también la chica que te digo con la que él suele salir. No es que sale todos los días ni todos los fines de semana, pero es una de las amigas, amigas de él sería. ¿La primera vez que él se va así sin avisar? Sí. Eso lo hace más llamativo y sospechoso, ¿no? Sí, 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 sí. Más llamativo. Yo calculo que estaba muy estresado él. Yo lo notaba muy estresado. Él es muy bueno, muy generoso. Tiene sus momentos de enojo, como cualquier persona, ¿viste? Pero no, porque tiene amigos de la secundaria todavía que él va y le visita, ¿viste? Y tiene muy buenas relaciones. ¿En cuanto a los manejos con el dinero? Es un peligro con el dinero. Hay que decirle, no gastes, no gastes. O sea, no. Pero tampoco te voy a decir, no me esquina dinero, pero tampoco lo regala en exceso. ¿Pero tenía deudas? No. No, porque es muy meticuloso en todas sus cuentas. Es muy correcto, digamos, en esto. Bueno, si acá no me alcanza, no, acá no gasto. O sea, una persona muy correcta en lo que es gasto, ¿viste? Sabe administrar bien el dinero. ¿Y hace cuánto trabajaba en el banco? Y yo calculo como 20 años, más o menos. Más o menos. Diana, ¿qué le diría en caso de que él llegue a ver alguna de estas notas? ¿Cuál sería su mensaje a él, a Pablo? Y bueno, mirá, volvé. Te amamos. Si vos te equivocaste, todos nos equivocamos. Que vuelva y que vamos a resolver el problema. Y que se deje ayudar. Que se deje ayudar. Porque había momentos en que a lo mejor tenía un problema de salud. ¿Vamos, te acompaño? No. A veces sí. Pero hasta con la amiga. La amiga dice, yo le decía, vamos, porque le dolía la cabeza. Yo le decía, Pablo, si te quiere ayudar ella, dejá que te ayudemos. Pero no, no quería que la ayudemos. ¿Recuerda cómo estuvo vestido la última vez? ¿Alguna característica si alguien lo ve? Vos sabés que no, porque sale temprano y normalmente sale con sus camisitas rayaditas, bien vestido para ir al banco. ¿Y características especiales de él? Digo, algo en el rostro. Mira, no tiene tatuajes, no usa, ni reloj usa. Lo único que usa es celular.